y en otro segmento de entrevistas vamos a conversar con la doctora Carla Álvarez, experta en temas de seguridad y defensa. Doctora, ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Doctora Álvarez, varios son los temas que nos concentran el día de hoy y quisiera comenzar con lo más coyuntural. El antes de ayer el presidente de la república, Guillermo Lazo, habló sobre una nueva medida para enfrentar el tema de los hacinamientos en los centros de privación de libertad del país. Se hablaba de que en noventa días va a tratar de sacar a un gran número de personas privadas de la libertad para evitar así los hacinamientos. ¿Esta medida es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Cuál es su criterio? Bueno, Javier, definitivamente la población carcelaria, la totalidad de la población carcelaria que está, que tenemos recluida en en el Ecuador, no tiene sentencias en firme. Es decir, hay gente que está con prisión preventiva, eso lo sabemos todos, o hay gente también que ha cumplido con más del cuarenta por ciento de sus condenas y esta y esta gente es conforme a un grupo muy grande de personas que están recluidas. Dado que el Estado no ha podido garantizar la vida y la seguridad de las personas que están, de la totalidad de personas que están recluidas en la cárcel, lo ideal es tomar una medida de evacuación, digamos, de una evacuación organizada, que sea, que esté moderada o que esté dentro del marco de un programa de condonación de multas, de liberación anticipada, que permita a esta gente que no tiene sentencias en firme o que ha cumplido la mayor cantidad de sus sentencias, pues salir de la cárcel. Esta es una medida que ya se había venido anunciando desde la primera crisis carcelaria que enfrentó el gobierno en julio del año pasado. El problema para mí no es la medida que a todas luces me parece adecuada, muchas, en muchos países se ha tomado la decisión de liberar algunos, algunos reos en determinadas condiciones y esto ha sido como, ha dado resultados positivos, incluso en el Ecuador se tomó ya en años anteriores una, un indulto a las mulas del narcotráfico que permitió la liberación de unas dos mil doscientas personas. Bueno, esta medida en sí es adecuada. Lo que a mí me genera un poco de sospecha, un poco de de duda es la celeridad con que se toma esta medida. Han pasado más de siete meses desde la primera vez que se anunció que esta medida iba a ser adoptada y hasta y la cantidad de reos liberados ha sido muy poca. Entonces el problema ya no es de una decisión política, sino más bien de un proceso burocrático. Se ha anunciado que estas personas no han sido liberadas porque no hay la suficiente cantidad de jueces que estén encargados de velar por las garantías penitenciarias, por ejemplo. Se ha creado, se ha tomado la decisión de aumentar el número de jueces en esta materia para que se pueda dar celeridad en el proceso de liberación de de las personas, pero el Estado ha ido a un paso de tortuga desde mi punto de vista y la crisis penitenciaria que tenemos requiere celeridad. No quiere decir que hagamos los procesos excesivamente rápido sin contemplar las consecuencias. No, necesitamos que se haga un proceso adecuado en un tiempo récord para que para reducir la presión de las cárceles con esta sobrepoblación que tenemos. Doctora, dos preguntas me nacen sobre este tema. La primera, si ya hubo un proceso, por ejemplo, de sacar a dos mil personas y luego entraron cuatro mil personas, tampoco es que sea una medida que sea efectiva a largo plazo, porque el hacinamiento en poco tiempo otra vez se va a volver a dar. Entonces, ¿cuáles tendrían a ser las medidas más de fondo para precisamente tratar de solucionar tanto el tema de la rehabilitación social y de los hacinamientos como el tema de la seguridad del país? Y otra pregunta que le hago a la par justamente de esta. Hemos visto lo que pasa en la penitenciaría del litoral. Personas que entran por otros delitos, por robos menores, robos de teléfono celular o demás, terminan perfeccionándose dentro de la penitenciaría porque entras y te vinculan a una banda criminal. Vas a un pabellón y ya eres parte de los lobos, de los chanero killers y de todos los grupos que nosotros ya hemos logrado identificar justamente. Estas personas, si es que son liberadas precisamente del centro de rehabilitación, van a pasar a formar parte ahora del grupo en la calle. ¿Cómo no lograr esto? ¿Qué va a pasar? A ver, creo que las preguntas son interesantes, tal como las estás planteando, y me voy a ir a la liberación o al indulto de las personas encarceladas. Nosotros tenemos que la el programa de de indulto a las mulas tuvo lugar en el año dos mil doce, si no estoy equivocada. Esto, esto fue previo al establecimiento del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. Cuando se liberaron en el dos mil doce las personas hasta el dos mil catorce, las cifras mostraban que la liberación apenas generó un uno por ciento de reincidencia en el mismo delito, ¿sí? Entonces, la medida fue adecuada y recordemos que se indultó a las mulas del narcotráfico, es decir, personas que por desconocimiento, por ignorancia, por necesidad o por cualquier decisión o motivación personal, habían incurrido en el tráfico internacional de drogas en pequeñas cantidades. Entonces, a estas personas se las liberó y después no volvieron a reincidir en un periodo corto donde se hizo la evaluación. Después viene el COIP y el COIP trae nuevas reglas. Entonces, el hacinamiento no es producto de la liberación de las mulas que se dio en el dos mil doce, sino que el hacinamiento se produce cuando el COIP aumenta las penas, aumenta el tipo de delitos y empieza a ser un dispositivo para apresar a más y más gente. Entonces, ahí se produce el hacinamiento y las medidas, aunque parezca, ambas medidas no están relacionadas. Me refiero al indulto con las mulas, de las mulas. Y después, perdón, el hacinamiento carcelario son dos cuestiones que no están directamente relacionadas, aunque a primera vista podría parecer que sí, pero no lo es. Porque en medio está el establecimiento del COIP, que es un código que permite el apresamiento de muchas personas. Entonces, no hay una relación. Entonces, para reducir el hacinamiento carcelario, bueno, hay que tomar una medida de indulto ahora sobre las nuevas condiciones o sobre el nuevo COIP que tenemos y también hay que revisar el COIP, porque hay demasiadas penas que son objeto de prisión. ¿Cuándo se podrían tomar medidas alternativas al aprisionamiento para reducir el hacinamiento de manera sostenida y no de manera coyuntural? Porque si reducimos el hacinamiento con un indulto ahora mismo, si no cambiamos las reglas del código penal, pues vamos a tener, vamos a seguir teniendo un hacinamiento en el mediano plazo. No sé si me, si lo estoy poniendo en términos claros. Entonces, necesitamos revisar también el COIP, porque hay gente que tiene, tiene acometido infracciones que no ameritan una pena. ¿Por qué? Porque si las metemos en la cárcel, dejan de ser productivas y lo que pasa es que terminan vinculándose a las bandas que en este momento dominan las cárceles y por una estrategia simple de supervivencia y después la reinserción social cuando salen de prisión, pues se vuelve muy compleja. Entonces, como vemos, el manejo del asunto carcelario no es un manejo que se puede hacer con medidas esporádicas o con medidas coyunturales muy puntuales. Se tiene que hacer, se tienen que adoptar medidas que piensen y que contemplen las consecuencias que puede traer el 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 implementar las las acciones que se decidan, porque a diferencia de lo que la gente podría pensar, las cárceles son ecosistemas muy complejos y muy delicados cuya en en los cuales cualquier acción genera una consecuencia inmediata que puede tener una externalidad negativa, digamos, unas consecuencias nefastas que ahora estamos viendo, ¿No? Y viviendo y padeciendo. ¿Cuál es este gran paso que debe dar el gobierno nacional para pasar de estas medidas parches, coyunturales, o como se las denomine, que son medidas, pasó el tema del policía implicado en la ciudad de Río Bamba, tenemos una ley de uso progresivo de la fuerza que básicamente tiene pocos artículos y se olvidó ahora con todo el bochinche que ha salido del consejo de participación ciudadana, fueron las masacres de las cárceles y se olvidó el tema de la pacificación, poco o nada se ha conocido a través de los medios de comunicación y de sus propios voceros de cómo está el tema de la pacificación. ¿Cómo dar ese gran paso como gobierno nacional en empezar en medidas no solamente a corto e inmediato plazo, sino medidas ya a mediano y largo plazo que busquen la seguridad dentro del país? Pues definitivamente el gobierno tiene que tener políticas públicas, ¿sí? Que es decir, lineamientos generales sobre cómo tratar un tema. Cuando un gobierno tiene unas políticas, diseña unas políticas públicas, sabe por dónde ir y cómo manejar los problemas en situaciones de crisis y en situaciones de cotidianidad. Pero necesitamos lineamientos contundentes. Esto es lo que desde mi punto de vista le hace falta al gobierno. Un equipo de trabajo que se siente a pensar cómo vamos a manejar la situación penitenciaria del país para manejar a los reos que están ahora, que están por venir y cómo evitar las crisis, las masacres, etcétera. Pero necesitamos políticas que sean inmediatas, de mediano y de largo plazo para dejar de ser absolutamente reactivos. Es decir, como usted dice, viene lo del Consejo de Participación Ciudadana y pues todo el gobierno se centra en ello. O viene una una masacre carcelaria, se centra en ello y después viene el derrame del del petróleo y otra vez va saltando de foco de atención en foco de atención. Una política pública consistente le permitiría seguir el rumbo de acción aunque cambie la atención prioritaria en un momento específico a otro tema, porque está seguro que su equipo de trabajo puede seguir por esa línea. Entonces plantearía que pues necesitamos una política pública que abarque el mediano, el el plazo inmediato, el mediano y el largo plazo también. Doctora, salgamos un momento del tema de la rehabilitación social, porque claro, una cosa es lo que se vive dentro de las cárceles y otra cosa es lo que se vive afuera y hemos visto y el gobierno lo ha dicho, el tema del narcotráfico en nuestro país pasamos de ser un país de paso a ser un país de producción y sobre todo de consumo y esto ha desembocado en varias problemáticas en varios lugares del país, sobre todo en nuestros puertos por donde sale la droga. También conversábamos el otro día con un experto y nos decía ya no son solamente hablar de carteles, sino hablar de mafias, hablar de ecosistemas criminales que son estructuras todavía más grandes que los estados. ¿Cómo luchar frente a ello? ¿Cómo luchar ante una mafia libanesa que nos estamos enterando que está operando en nuestro país, ante la magia brasileña, la italiana, la rusa, el tema de los carteles mexicanos, colombianos, peruanos y todo lo que hemos venido conociendo en estos últimos días? A ver, yo creo que es bien importante diferenciar dos cosas que están pasando en el país. La primera es que sufre una ola de delincuencia común y sufre pues un embate del narcotráfico o del crimen organizado en términos más amplios, que son dos fenómenos que nos afectan a través de la violencia y de la violencia cotidiana, pero que son dos fenómenos que tienen raíces distintas. Entonces hay que distinguir que son dos cosas completamente diferentes, que ameritan políticas diferentes, seguimiento y evaluación diferenciada. Ahora, respecto al crimen organizado, pues hay muchas organizaciones que se dedican al seguimiento y el estudio del crimen organizado. Hay una organización que es, cuyo nombre está pendiente este rato en mi cabeza, pues hay una organización que se deriva de Naciones Unidas y que se dedica específicamente al seguimiento de este fenómeno a nivel internacional. Y en su informe de 2021 plantea que las sociedades que tienen mejor institucionalidad y mejores sistemas de justicia son las que enfrentan mejor el crimen organizado. Obviamente, si usted tiene un país donde no hay un seguimiento por donde entran, una investigación por donde entran las mafias, a qué se dedican, porque el narcotráfico es un problema para el Ecuador y para los países de América Latina, pero no es el único problema y tampoco es el más grave. Déjeme decirle, nosotros tenemos problemas de tráfico de armas, que son los que es un problema que es el que está matando a nuestra gente ahora, porque la mayoría de homicidios y asesinatos se están cometiendo con armas de fuego. También tenemos un problema de minería ilegal en toda Sudamérica, que está devastando nuestros bosques, nuestros ríos, y está mermando y minando nuestros recursos naturales. Entonces, tenemos varios problemas. Me olvido del tráfico de personas, que el tráfico de personas hoy por hoy es el delito más cometido a nivel mundial y el más lucrativo. Y el narcotráfico está vinculado con la minería ilegal y con la extracción de oro, que tiene mejores precios ahora que un kilo de cocaína, por ejemplo. Si no entendemos esa complejidad, es difícil que podamos tomar medidas adecuadas. Si no entendemos la complejidad, tampoco podemos tener instituciones que nos permitan combatir estos delitos de manera frontal. Necesitamos una fuerza pública, una policía, unas fuerzas armadas que operen, que sepan dónde operar, sobre estudios. Necesitamos justicia. Necesitamos sanciones a los grandes narcotraficantes, porque nuestras cárceles están llenos de comerciantes de droga de poca monta. No están llenas de los grandes traficantes. Necesitamos una justicia que opere adecuadamente. Necesitamos sanciones para esta gente y también una inteligencia potente que nos permita identificar cómo están operando estas mafias. Esto se hace desde la voluntad del Estado, porque así como en Ecuador tratan de entrar las mafias internacionales, en el resto de países también ocurre. Donde no pueden entrar es donde opera la mejor institucionalidad y el mejor sistema de justicia. Entonces, este es un llamado a fortalecer al Estado y las instituciones del Estado, y también un llamado a decir, bueno, necesitamos, además de leyes, necesitamos presupuestos y gente que se dedique a investigar, a hacer seguimiento y evaluación de lo que se ha hecho para poder combatir. Es un desafío definitivamente, pero hay que hacerlo. Estas son las medidas para el tema de los grandes carteles del narcotráfico y las mafias. Ahora, con la delincuencia común, ¿qué hacer? Bueno, la delincuencia común muchas veces obedece al deterioro de la vida, al deterioro de las condiciones de vida de la sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad donde prima el desempleo, el subempleo, la informalidad, donde no podemos garantizar derechos básicos como acceso a salud, educación, alimentación, etcétera, pues vamos a tener un brote de delincuencia, de violencia, en determinadas zonas donde la precariedad es la norma, ¿no? Entonces tenemos que identificar estas zonas y tenemos que identificar cuál es el funcionamiento del estado, dónde no se garantizan derechos, por qué esta gente está optando por la delincuencia y empezar a tomar medidas como generación de empleo, apoyo a microempresarios. A veces a la gente no le gusta hablar de esto, pero a veces incluso subsidios para que puedan asistir a la escuela los niños de estas familias empobrecidas, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de medidas porque nosotros sabemos que la violencia tiene muchos factores que la ocasionan. La violencia es solo el síntoma. La enfermedad va mucho más atrás y ese diagnóstico es un diagnóstico que tiene que hacer el estado adecuadamente, sonificado, estratificado, bueno, para tomar las medidas que sean contundentes y que nos permitan superar este bache, que ya lo hemos superado. Porque además la violencia es cíclica y la violencia no se mantiene estable en el tiempo. Nosotros hemos pasado de picos de violencia a reducción de las tasas de violencia y a un nuevo incremento. Entonces, bueno, debemos ver que se hizo bien cuando se redujo, que podemos mejorar cuando se redujo la violencia sobre las medidas que se adoptaron y pues rediseñar, rediseñar, reimplementar y ir modificando nuestra acción, ¿no? Para para poder enfrentar este fenómeno complejo. Si es un problema del que podemos salir porque, claro, se ha comparado mucho a Ecuador con otros países donde lamentablemente el narcotráfico y la violencia ya se han puesto como política de estado. México, Colombia, otros países. Ecuador sí tiene alternativas para poder salir de este mal. Todos los países, todos los países tienen alternativas para salir de este mal. No todos los países están agobiados tampoco en la medida en que estamos en Latinoamérica por estos, por estos fenómenos, pero es necesario, como digo, hacer un análisis en todos los, no todos los países del mundo tienen las mismas crisis que tenemos. Cada uno tiene crisis diferenciadas. Lo que caracteriza América Latina es justamente la debilidad institucional, la debilidad del estado para poder enfrentar estas amenazas que tiene, que tienen afectaciones enormes sobre la sociedad y sobre el funcionamiento, incluso la gobernabilidad. Y déjeme decirle, Javier, había olvidado el nombre del informe que le había mencionado, me parece importante retomar esa idea y decir que es el índice global de crimen organizado del informe para el año dos mil veintiuno. Es posible consultar estas fuentes, es posible que la ciudadanía acceda a ellos y que vean la importancia de la institucionalidad para frenar el crimen organizado, ¿no? Y ahí esto nos devuelve la pregunta o nos devuelve la responsabilidad al estado, es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos fortaleciendo para enfrentar esta amenaza tan grave? Al menos nos da un poco de esperanzas, doctora. Doce horas con cincuenta y dos minutos. Queremos agradecer por esta entrevista a la doctora Carla Álvarez, experta en seguridad y defensa. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted, Javier, y un saludo a la audiencia. Hasta luego.